Este billete de tren es de niños, dice, yo no tengo la culpa de que el tren haya tardado tanto en salir, ¿te gusta? ¿Y sabe lo que le tiene que pedir a los reyes? Los pobres errantes, eso que hacen, ¡chata! ¡Achá! ¡Chata! ¡Oy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no quiero que le enseñe violencia al niño. ¡Oye, Omarita, es que me pones el tartaíta de los nervios! ¡Oye! Mira, mira cómo ha puesto esto que es un campo de mina. ¡Oye! ¿Qué pasa? Desde luego, desde luego, que es que le pones irritar, 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 irritar. ¡Que no! ¿Qué pasa con la violencia? Que no me gusta, que nosotros siempre hemos sido en esta casa muy pacifista. Que no se dice pacifista. ¿Que no? Se dice palicista. ¿Pale qué? Palicista. Mira, mira, ya desde luego, hay que ver, que está con mi hermana, ¿eh? Todas las palabras te salen bien, hija, todas las palabras te salen bien. Y vengo, mira cómo tengo las uñas, comía, de, bueno, ¿cómo había puesto el cuarto de baño? ¡Déjame ya! ¡Déjame que tiene azúcar! ¿Cómo ha puesto el cuarto de baño? Que te caiga ya, Antonia, tráeme la cámara, yo hasta que te voy a grabar yo. ¡Uy! ¡Dámela cámara! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que saque a estos sin pila, Dios mío, de mi arma! ¡Ve a estar al cuarto de tu padre por las pilas, venga! ¡Sí, quizás! ¡Como va a ir por las pilas si nos tenemos que ir pa'lipes! ¿Tú sabes la hora qué, eh? Vamos, vamos, desde luego, es que si yo lo paro en esta casa, ¿eh? Yo tengo que llevar a casa, vamos, es que tengo que hacer esto, ¿qué pasa? Que me quiero poner el traje que me has regalado a tu hermana. Desde luego, que nada más que te pones lo de mi hermana, de lo mío, nada más que te parezca tu asco, es que da asco, es que da asco, es que da asco, da asco de las cosas y me pones tarta, ahí te da asco. ¿Tú sabes, una cosa? ¿Qué pasa, qué? Que ya anda el niño del gollo. No me digas que ya anda el niño del gollo. Es del vecino. Cuidado, a mí la cara del gollo no me gusta, ¿eh? Me gusta más tu mujer, el gollo la cara no me gusta porque se tiene que ser. Bueno, algo hay ahí. ¿Y el Paco? El Paco, ahora voy a llamarlo, le voy a decir que te va a cambiar, venga. ¡Paco! ¡Ay! ¡Paco! Haz el favor de esperar un poquito, que mi madre se tiene que cambiar la faja y se tiene que poner las bragas nuevas. ¡Sí! ¡Cordinaria! ¡Sí, sí, sí! ¡Cordinaria! ¡Cordinaria ahí! ¡Cállalo más para abajo y no vaya a coger la botella! ¡Cordinaria, vamos, coordinaria! ¡Qué vergüenza para la vecindad! ¡Cordinaria, vamos! ¡Otra vez esto! ¡Ay, qué asco de la jola esta! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Mi niño me está desagustando esto! ¡Chiquita, deja esto! ¡No ve que lo está desaforando! ¿De qué? ¡Que lo está desaforando! ¿De desaforando? ¡Sí! ¡Que le ponte perdida! ¡Venga, niña, ya que tenemos que irnos ya! ¡Ay, que se me va a pedir! ¡Liña, ya, corazón, tonía! ¡Ay, que me corte las piernas! ¡Ya está, Antonia! ¡Ay, qué asco de la pierna! ¡Des luego! ¡Cúrchame, maíta! ¡Venga, que nos tenemos que ir! ¡Mamá, quiero hacer todo de dejar Belén! ¡Maiita! ¡Si es que no encuentro el que es este... ¿Cómo se llama? ¡Chiquita, el que hace caca se la habrá llevado el Yostua! ¡Niña, qué extraordinaria eres! ¡Ya, luego si tú lo pones todos los años, tú se lo compraste, niño! ¡El que hace caca va a la montaña! ¡Cállate ya, niña! ¡Venga, coge la guendolín y ya, ya, vámonos ya! ¡Chiquita, ¿qué es lo que te tiene que hacer? ¿Te tiene que hacer algo o qué? ¡La laca! ¿Qué laca? ¡La laca mía, dónde está? ¡Ay, qué de la laca mía! ¡Que no, que está en la cinta del Yostua! ¡Los tuyos son los guachiponguinenquireguis! ¿Cómo? ¡Los guachinjinguis! ¡Los guachinpiper! ¡Los guachinpoli! ¡Esos son los que me gustan a mí! ¡Los guachinpoli piper! ¡No, a ti te gustan los polimpipes solis! ¡Bueno, pues cógita la de esto, venga! ¡Venga, voy a cogerla, Wendy! ¡Y mi laca! ¿Dónde está mi laca? ¡Ay, tu laca! ¡Tulaca, córretea y corta ardiendo, caminí! ¡Dom caminí! ¡Mira! ¡Tu guasma de invierno! ¡Que no se dice guasma! ¡Que no se dice guasma! ¡Se dice guarma! ¡Ah, guarma, ni guarma! ¡Anda, cógelo, guarma! ¡Mira! ¡Ay, mira la abuela, Wendy! ¡Y la Wendy que se viene con nosotros! ¡Que se viene a Lipe! ¡La Wendy con nosotros! ¡Venga, Wendy! ¡Ay, a tocar! ¡Antonia! ¡Antonia, que te vas a cargar! ¡Antonia! 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 ¡Que me estás echando a la... ¡Antonia! ¡Pero que me has dado! ¡Antonia! ¡Qué pasa! ¡Eres corta perdida! ¡Pon! Y esto es lo que es... ¡Venga, Palipe! ¡Vámonos! ¡Niña, que me tengo que cambiar de ropa! ¡Si te lo he dicho ya! ¡Cose el cubo, anda! ¡Y yo me voy a cambiar mío! ¡Oye, el cubo! ¡Qué coraje de cubo! ¡Que es que yo no debería de limpiar más! ¡Estoy harta de limpiar! ¡Oh! ¡Estoy hartita de limpiar! ¡Ay, Wendo! ¡Está loca, está loca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Bambi! ¡No se te olvide! ¡Quédate ahí que no entre nadie, ¿eh? ¡Pon postura de ataque! ¡Tú estás perdiendo la cabeza, Antonia! ¡Yo perdiendo la cabeza! ¡Te quemo son ladrones! ¡Navidad la vente duro! ¡Que está la cosa fatal! ¡En vez de pavo de alina! ¡En vez de cambiar su agrán! ¡En vez de jamón tocino! ¡Taseosa por champán! ¡Que nos importa el dinero! ¡Si estamos en Navidad! ¡Ya estamos en Navidad! ¡Burros, tambor, pavo, mantecado y mazapán! ¡Coñalas, doce, uvas, alicete y champán! ¡Panderezas, patoncitos, villancitos, pa' cantar! ¡La bolita con el buey y espelitas de la pan! ¡Samos, se vive María con su niño en el portal! ¡Y los tres reyes de oriente! ¡Que nos traen felicidad! ¡Navidad la vente duro! ¡Que está la cosa fatal! ¡En vez de pavo de alina! ¡En vez de cambiar su agrán! ¡En vez de jamón tocino! ¡Taseosa por champán! ¡Que nos importa el dinero! ¡Que estamos en Navidad! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¿Qué va a llover? ¿Qué? ¡Antonia! ¿Qué quieres? ¡Dile al Paco que no corras, ¿sabes? ¡Tú agárrate porque el Paco le va a dar caña! ¡Que tú sabes que al Paco le gusta la velocidad! ¡Dosua! ¡Molga! ¡Está el chiquito ya, eh! ¡Me estáis volviendo loca! ¡Vamos! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡El día que tengo yo aquí ya libre! ¡Venga, Paco! ¡Arranca! ¡Ese ha de malante! ¡Má, cógete! ¡Molga! ¡Olé! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Olé! ¡Párate ahí, chiquito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué dolor! ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Te voy a destinar costa! ¡Vete a parca! ¡Que voy a destengas al carro de mi madre, eh! ¡No te vayas a poner el barque! ¡Me ponen ritaita! ¡Que tengo aquí el teléfono! ¡Y te estoy controlando! ¡Que tengo el teléfono! ¡Que lo es como Bobby! ¡Mamá ya está baja! ¡Olé! ¡Paco! ¡Olé! ¡Olé! ¡Paco! ¡Parda a salir el coste de Taraguá! ¡Olé! ¡Pérate! ¡Olé! ¡Olé! ¡Espérate ahí, Antonio! ¡Piqui ya que los está intentando! ¡Olé! ¡Qué besta! ¡Paco! ¡Ya te puede ir! ¡Anda, vete ya! ¡Olé! 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 Voy a poner servicio y me seco de poco guapo! ¡Anda, vay! ¡Anda! ¡Vamos para esto! ¡Y unanube de suya, cariña! ¡Olé! ¡No puedo rechazar todo que yo no puedo con los pies! ¡Olé! ¡Dinisto! ¡Olé! ¡S mall 솔직히! Señor Calvo, señor Calvo, le esperan en peluquería. Venga, Mayita. Por las cosas que tenemos que comprar, Toña. Claro, sí que ya. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, que no estamos en el lápiz. El carro no es de ese hipermercado. Que no estamos en el lápiz. Así que si queréis tener acceso a este supermercado, tendrán que dejar el carro en la calle. ¿Ah, sí? Aunque yo le sugeriría que cogieran uno de los nuestros. Toña, que no nos hable de tú, que no nos conoce de nada. Mi madre tiene 81 años, ¿eh? Encantado. Además, los carros tuyos dejan a todo el mundo bardaditos. Mire usted cómo viene esta mujer de ahí. Mire usted, la pobrecita. ¡Ay, ay! ¿Qué se parece? ¡Aguasimodo esta mujer! ¡Por Dios! Es que hay que ver cómo la dejan estos carros, ¿eh? Cómo se le queda la columna verte bien, vamos. Hay que ver. Hay que ver cómo se le queda la columna a esta mujer. Vamos, es que da penita, penita de ver. ¡Ahora! Además, le voy a decir una cosa, ¿eh? Este costo me la ha traído mi saco de Alemania. Ingeniería alemana. Mire usted la llanta de aleación ligera. Mire usted los retrovisores. Bárate los retrovisores que ya quisieron los espejitos de la señorita Pepe y tenía estos espejos. Mire usted el casquete que tiene esto. Mire usted. Tiene el parachoque integral, no un gorda. Y el levadura eléctrico. Hace bollicado y hace de todas las cosas. Y le voy a decir la cosa. Tiene cierre centralizado. Cierre por reforma. Cierre por vacaciones. Vamos. Tiene cierre. Cierre por... De todos los chicos. Por reconversión. Por reconversión también. Sí. Anda, mamá. Tenla vuelto. Pues esto es lo que hay. Que no hay otro carro. Y este es el único que traemos. Bueno, pues yo a su madre la veo muy sana, ¿eh? ¿Quién le da a los homatomas que me salen? ¡Uy, los homatomas! ¡Uy, los homatomas de los tobillos! Usted sabe lo que es tonomatomas, ¿no? Pues, pues, pues... ¡Cardenales! ¡Cardenales! Y no los que tienen al lado del papa. Bueno, bueno... Si no, eso le salen. ¡Ay, déjame el tobillo! Déjame, maita. ¿Qué va a hacer? Déjame que te voy a poner esto. Las tobilleras. Anda, haz el favor. ¡Hormenso, anda! ¡Uy, déjelo! ¡Uy, mamá! ¿Cómo tiene los juanetes, chiquita? Mañana nos metemos la otra, ¿eh? ¡Uy, venga! ¡Venga, anda! ¿Qué pasa? ¡Venga, ponte la otra! ¡Ay, qué bebé! ¡Uy, Antoña, que me voy a caer! ¡Uy! ¡Si, quita, como te van a caer los hartos míos, no hagas más esto! ¡No hagas más esto! ¡Antoña, no me falta el respeto! ¡Uy, qué coraje me da el caberado! ¡Acaja así esto! ¡Antoña, que es delante de este hombre! ¡Ni delante de este hombre ni nada! ¡Tú no me puedes, ¿eh, mía? ¡Se te va a doblar la mano! El coche es precioso, aerodinámico, maravilloso. Pero no puede usted pensar... ¿Por qué? Además... ¿Qué, qué, qué? ¿Y los papeles? Los papeles que se los dé a usar Modoba para hacer otra película. Pues, le sugeriría que lo dejaran en consigna. ¿Y dónde? O mejor, sí, sí, en consigna. Lo voy a dejar yo, ¿eh? ¿El qué? No se molesten, no se molesten. ¡Ah, no, en consigna no! ¡Que coge mucho humo! ¡Chiqui, ya que se lo lleve! ¡Chiqui, ya que se lo lleve! ¡Que no deje que se lo lleve! ¡A ver, trae pa' acá, trae pa' acá, ¿cómo te va a llevar tu el carro, chiquito? ¡A ver, no deje todas las cosas! ¡Oeje todas las costas, que te quiere llevar todo! ¡Ay, cuidado con usted, que te va, oye, el tío este! Anda, recógete que con las orejas abiertas, eres un cuingo con las puertas abiertas. ¡Astania, mira, que va a dejar de traer un concín. ¡Anda, déjate, pero que no lo vaya... ¡Que no se vaya de nada de humo! ¡Qué capetísima eres, Antonio! ¿Por qué hija? Porque una cosa es cocina, ¿sí? Y otra cocina. Sí. Y ya está. Bueno, lo que sea, Salita, cometa lo que sea. El carro se queda bien. ¡Mira qué suerte, Antonia! ¡Le ha tocado las pesceadas! ¡No, no! ¡No me digas esto, por Dios! ¡No me digas que me tocas las pesceadas a mí! ¡Toma! ¡Toma ahora mismo! ¡Y esa veinte dura, a ver si te toca las pesceadas! ¡Ahora mismo, Luis! ¡Venga! ¡Uy, uy, qué suerte ha tenido la rubia esta! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ave! ¡Ea ocho carros para nosotros! ¡No! ¡Uno! ¡Mira, si es que tiene mala suerte, pató para los cupones! ¡Tiene mala suerte hemos tenido, Antonia! ¡Coraje me he dado, maíta! ¡Uy, mira la otra vez el murciélago este! ¡Qué feo eres, hijo! ¡Qué feo eres! ¡Copra, eh! ¡Vamos! ¡Este peor, eh! ¡Qué simpática! ¡No, sí, simpática! ¡Ahora nos vamos a tener que ir a este carro y vamos a tener que empujar más que el negro va a Dios sale! ¡Y te voy a decir una cosa! ¡Deja que te coja mi Paco que te va a bopetear la gana! ¡Por dejarme estar rey! ¡Que no me da la gana! ¡Que eres un mujer, tíle! ¡Tala pa' acá! ¡Tala pa' acá! ¡Tala pa' acá esto! ¡Venga, que me dejen! ¡Venga, que me dejen! ¡No me vas a meter y me dejen más guasa! ¡Dien niños! ¡Mira qué otra más mono! ¡Ay, esta sátima! ¡Dentro! ¡Venga, para acá! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, que me dejen! ¡Este es el que me ponía el día de maíta! ¡Me agita! ¡No sé cómo se va! ¡Por qué me voy a decir! ¡Vámonos, palices! ¡Ah! ¡Mira qué patín y más mono tiene este hombre! ¡Ay, precioso! ¡Que no te meta con la gente! ¡No! ¡Es que siempre queme las cosas, más! ¡Oh! ¡La chaqueta! ¡La chaqueta es de la maraca! ¡Papá! 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 ¡Es que es verdad, maíta! ¡Es que yo no me puedo poner con una cosa y decirme tú otra! ¡Yo soy persona de hablar las cosas tal como las sientes! ¡Te hemos procurado siempre que tuviera los mejores colectivos! ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Ay, qué des! ¡Ay, qué des! ¡La costa! ¡Qué disto, maíta! ¡Ay, qué manca más bonita las que hay ahí! ¡Ay, os da que hiciera las de Portugal en el pelo! ¡Que se me ha soca esta! ¡Ay, qué carro! ¡Pero qué cosa dice la gente que no hay dinero! ¡Y está la gente con los carros retretos! ¡Parece que han tirado los precios por la opción! ¡Papá! ¡Ya está bien, eh! ¡Es que es verdad, maíta! ¡Dice la gente! ¡No hay dinero, no hay dinero! ¡Ay, mira lo que se parece estar Borga! ¡Ay, qué lindo! ¡Que se caiga de Antonia! ¡Que se pasa, ma! ¡Que se pasa! ¡Que se vete con toda la gente que es muy maleducada! ¡Maleducada! ¡No hay que tener ética! ¿Eh? ¡Ética! ¡Oh, sí, punto! ¡Desde luego! ¡Míralo, dice! ¡Y palastarini! ¡Ay! ¡Que dice! ¡Y palastarini! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Esta palastarini! ¡Antonia! ¡Y punto! ¡Esta palastarini para la hija de mi hermana! ¡Y no vaya a decir que no! ¡Oh! ¡Antonia! ¿Te enteras lo que le ha pastado al padre de Lastarini? ¿A qué? ¿Que le ha pastado? ¡A Vicente! ¿Que le ha pastado? ¡Que le dice el Pepe! ¡Que sepa que tu mujer te está engañando con tu mejor amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que le ha pastado! ¡Le ha pegado un tiro al perro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y desde luego que hay que ir para que le pegue un tiro al perro! Chiquita, ¿quién es el mejor amigo del hombre? ¡Ah, pues yo que esto es la de que depende del hombre! ¡El perro! ¡Ah, sí! ¿De qué perro? ¡Por qué pesca era, Antonia! ¿Cómo es que puedes tú decir que un perro le ha pegado un tiro al Vicente? Chiquita, el Vicente es amigo. Es amigo. ¿Que es amigo de qué? El guitarrista Vicente. ¿De quién es amigo Vicente? Del perro, niña. ¿De qué perro? ¿Está vacunado el perro? ¿Va a hablarme de él? Pero la niña, ¿qué? No, si es que es verdad, es que me está diciendo que un perro le ha pegado un tiro al Vicente sin vacunar. Que no me gusta que me abres así. Que no, maita, que me pone estérica. Que no me tiene que decir las cosas. Es que no te quedes escritos delante de la gente. Desde luego, y el niño... ¡Namacos entra! Aquí está perdido el niño. ¡Me da un coraje! ¡Antonio! ¡Es que vamos! ¡Yosua! ¡Antonio! ¿Dónde está Diosa? ¡Yosua! ¿No te estás dando cuenta el petardo que está pegando de tan... ¡Ay, te vas a apostar! ¡Personas humanas! ¡Ay, ay, ay! ¡Desde luego! ¡Desde luego! Que yo no vengo ni una vez más contigo al IPE, ¿eh? ¡Venga, vamos a ir a la casetita de información! ¡Mira que tú está más mona esta de para que te vas a ir todo esto! ¡Te vas a ir a la gente! ¡Ay, te costó más linda! ¡Ven para acá! ¡Vime! ¡Esta es la señorita de la melafonía! ¡La que puede encontrar el niño! ¡La de la melafonía! ¡Ah, sí! ¡Oye, hija! ¿Tú eres la niña de esa melafonía que se escucha por todas partes? ¡Dígame! ¡Encuentra todo el mundo! ¡Esta que tiene otro que se juntan! ¡El que ve que está perdido todo el país, ¿eh? ¡Déjate ya de tontería y habla con ella! ¡No, mira, hija! ¡Es que resulta que se me ha perdido el niño! ¡Porque el niño ha empezado a correr, ¿eh? ¡Se me ha perdido! ¡Es que resulta que se me ha ido! ¡La blusa preciosa, ¿eh? ¡Es de Canarias! ¡Porque es idea que corta más bonita que es! ¡Méstrate, telo, hija! ¡Son integrales o vegetales! ¡Hállate ya! ¡El niño del niño! ¡Así que este es el niño, mi niño que se me ha perdido! ¡Se ha puesto a correr y está perdido! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el niño? ¡El niño se llama Brian Joshua! ¡Briyan Joshua! ¡Sí, sí! ¡Briyan Joshua! ¡Briyan! ¡Porque nosotros resulta que el Paco y yo vimos una película preciosa americana que se llamaba La vida de Brian! ¡Y nos gustó muchísimo porque estábamos en la última fila del cine! ¡Mira! ¡Nos pusimos! ¡Ay, de verdad! ¡Cómo nos pusimos! ¡Ay, me asusta! ¡Que después! ¡Lo de Joshua se lo hicimos por un mormón! ¡Un mormón que venía a casa, que era buenísimo! ¡Unos dosas! ¡Bueno! ¡Este tiene unos dos azules que eran dos turquestas! ¡Preciosa! ¡Molísimo! 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 ¡Venga! ¡Un momentito, por favor! ¡Sí, por favor, venga! ¡Hazlo, por favor! ¡Atención! Se ha perdido un niño llamado Joshua ¡Dale! ¿Alguien lo han forzado, por favor? ¡Dale ahí! ¡Doctor! ¡Como te cojas te mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, doctor López! ¡Ay, doctor López! ¡Este es el doctor López, que me está mirando! ¡Anda, dale! ¡Dale un besito al doctor López! ¿Qué pasa, Alejandro? ¡Mi niño, mi niño! ¡Alejandrillo! ¡Mi niño, mi niño! ¡Anda, Carmen María! ¡Dale un besito! ¡La mano, la mano! ¡Qué desayunadable! ¡Qué desayunadable! ¡No te preocupes, Carmen! ¡Ay, tu mujer! ¡Qué guapa su mujer! ¡Qué guapa su mujer! ¡A mucho gusto! ¡Qué minencia! ¡Eh! ¡Ya estoy! ¡Qué alegría de verlo! ¡Es una minencia! ¡Es una minencia! ¡Es una minencia! ¡Buenos días! ¡Me he hecho análisis! ¡Me he hecho un tas! ¡Me he hecho Coca-Cola Light! ¡Me lo he hecho todo! ¡Es que me lo he hecho ya todo! ¡Es que no sé! ¡Después de tres meses, doctor! ¡No me puede usted decir que es lo que tengo! ¡Pero usted no es ir de sitio, ni lugar, ni nada! ¡Por favor, se lo pide! ¡Doctor! ¡Usted sabe el sin mi ví que yo tengo! ¡Yo estoy pasando canales! ¡Estoy pasando canales! ¡Mi niño ya no se ríe como se ríe antes, mi Ale! ¡Alejandrillo! ¡Ay! ¡Es usted un gran invento! ¡Ya está, por favor! ¡Estas manos! ¡Estas manos! ¡Que han hecho tantísimas operaciones! ¡Que han quitado tantísimas cosas de enfermedades! ¡Estas manos! ¡Que han quitado tantas ruedas de su coche! ¡Estas manos! ¡Que han hecho tanta ensalada para su mujer! ¡Ay, qué guapa es su mujer! ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡La suya, la suya! ¡La mía! ¡Aquí se desahoga mucho, carne maría! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Pero doctor! ¿Usted me puede decir, por favor, que es lo que tengo después de tres meses de tantas pruebas? ¡Mira usted! ¡Se lo voy a decir! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡No, por favor! ¡Tranquilíste! ¡Sí! ¡Después de muchas pruebas médicas! ¡Sí! ¡Mi equipo y yo! ¡Ay, no te juro! ¡Mi equipo y yo hemos decidido! ¿De qué equipo usted? ¡El Real! ¿El Real? ¿De rehabilitación? ¡Ay! ¡Somos somática, por supuesto! ¡Ay! ¡Después de tres meses, tranquilo! ¡Alejantro! 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 ¡Esta mujer tan guapa que está dentro de usted! ¡Ay, qué guapa es usted! ¡Es guapa! ¡Eh, por favor! ¡Ay, qué guapo es usted! ¡Tengo prisa! ¡Sí, está amable! ¿Puedo ser un equipo? ¡Mira usted! ¡Después de tres meses haciéndole pruebas! ¡Sí! ¡Hemos llegado a la conclusión de que usted tiene el mal de Everson! ¡Ay, qué malo usted! ¡Qué malo! ¡Sí, el mal de Everson! ¡Eso grave! ¡Pues es el primer caso que se nos da, señor Everson! ¡Ay, qué malo estoy mandando! ¡Qué malo! ¡Y después sabe usted lo que me pasa! ¡Una indecisión! ¡Estoy todo el día indeciso! ¡Me voy a ir al baño porque me han entrado unas ganas y unos retortijones muy grandes! ¡Y cuando llego se me han quitado! ¡Sí! ¡Me voy a lavar! ¡Ya! ¡Voy a lavarme y cuando me voy a coger jabón ya no tengo ganas! ¡Me voy a meter la cama con mi mujer y cuando la veo se me quita! ¿Qué hago, doctor? ¿Qué es lo que hago? ¿Y a usted le voy a mandar estos supositorios? ¡Sí, sí! ¡Y por favor, no se los ponga! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué vinencio a usted! ¡Ya está bien! ¡Por favor, tome! ¡Ay, esposa de color! ¡Ay, esposa más buena! ¡La pelota, por favor! ¡La pelota de su hijo! ¡Ay, esposa! ¡Ay, esposa! ¡Ay, esposa! ¡Ay, esposa! ¡Ay, esposa! ¡Gracias, esposa! ¡Adiós! ¡Vámonos, cariño! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Va usted por ahí, por favor! ¡Me voy dentro de usted! ¡Que es usted una milencia! ¡No, no, por favor! ¡Dentro de su familia! ¡Para toda la vida! ¡Me va a tener usted para toda la vida! ¡Por favor! ¡Es que no es! ¡Que es usted el mejor del mundo! ¡Que es usted un mejor del mundo! ¡Que es su familia! ¡Vámonos! ¡Vamos, armonos! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! 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 ¡Esta! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Estas pastillas, están sueños, la, la, ¿cómo se llama? La lamborona, la amboreranata. ¿La qué? La lamborerea. Mamá, si tú que la embolereas, y esto es una cosa, esto no tiene nada que ver, esto está en los picos duros, para la embolerea de esta, escúchame lo que te estoy diciendo Uy, Antonia Desde que te han quitado los riñones, está tu cara de la tele Uy, que está sonando otra vez el bicho este de mierda, que malo tomé Mamá, que esto no es un bicho, que es un teléfono Bobby Bobby tiene nombre de perro Bueno, lo que sea es un teléfono Teléfono Bobby ¿Cómo? Móvil ¿Móvil? Y pronuncia bien Uy, desde luego Y ahora te estoy hablando la banca, el dicho Desde luego que hay que ver cómo habla, manita, hay que ver las cosas que tiene Es que tiene costa ¿Qué pasa? Voy a ver quién, déjame, déjame, te voy a ver quién Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí, ese, ¿qué? El ocho, 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 o, ocho, ocho ¿Qué es eso? No, no, oye, usted se cree que yo estoy hablando por la noche No, mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi paco ¿El paco, claro? Ay, qué gracioso es el paco ¿A que está nervado? Sí, está nervado, que dice que te va a embarcar el coste, que está nervado Sí, sí Está nervado Sí, en el paco Si no vas a beber, ¿eh, Paco? No. ¿Que tú no bebes de qué? Diste que no bebes, Mayinta. Que sí bebes, Paco, que bebes mucho. Que coge la botella nadie del mono por la mañana y se va al mono pidiendo auxilio para la calle. Sí, sí, sí bebes mucho. Bebes más que los peces en el río. Que beben y beben y vuelven a beber, Paco. Es flojo, Paco. Es muy flojo. Espérate, Paco. Es muy flojo. ¿Por qué es flojo? Se quitó del Partido Comunista porque la bandera tenía muchas herramientas. ¿El qué tiene herramientas? Que no, que no tienes que comprar tú nada. ¿Qué herramientas hay que comprar? Nada, déjalo, porque te va a liar. A ver, sí, sí, Paco, dime. ¿Qué pasa, mi arma? Sí, que no bebes. Sí, te tomo una cervecita sin arco, que esto es muy bueno para el estómago. Sí, porque no lleva arco. Ahí está. Muy bien. Muy bien, hijo, muy bien. Sí, y una tapita o un pincho, lo que tú quieras. De ensaladilla no, que se te mete el guisante en la muela. Tengo yo que saco a cuatro horas con el palito. Rusia, Rusia. ¿Qué? ¿Qué? No me digas quién ha entrado. Es el solo cambio. ¿Quién es? ¿Está mirando? Sí, sí. Dime, ¿con quién era o ella? ¿Los dos? Uy, desde luego que hay que ver quién ha visto los dos. Cambio. A ver. Esto no es un huarquitar, ¿quién está entrando? Chiquita, déjame ver que me está de... ¡Uy, uy, uy! ¿Cuándo? ¡Uy! Bueno, Paco, tú no te muevas. Y no vas a beberco. ¡Uy! ¡Uy! Y hoy cuando os diga a toquín acaba de entrar en el hipermercado, ¿no sabéis quién acaba de entrar en el hipermercado? ¡Bien! ¡No os haya morido! ¡Vamos de envidia! ¡Qué verdad! ¡Hable! ¡Olé! Señores clientes, para facilitar sus compras de última hora, el próximo día 5 de enero, vísperas de Reyes, permaneceremos durante todo el día cerrados. Señor Bartasá. ¿Qué pasa, Burguenio? Qué alegría de verlo. ¿Se acuerda usted de mí, no? Sí. ¿Burguenio? Ay, Burguenio, Burguenio. ¿Qué hay tiempo sin verlo? Muchísimo tiempo. Precisamente ahora hace un año que estuve aquí la última vez. ¿Cómo está usted? ¿Se mantiene en forma, eh? Está hecho un chabat. Bueno, bueno. ¿Qué edad tiene usted ya? Dos mil setenta y cuatro. ¿Dos mil setenta y cuatro? Dos mil setenta y cuatro. ¡Ay, va! ¡Ese iba a alcanzar! Dios niño, regofeo. Venga, acá está ya. ¿Dos mil setenta y cuatro años tiene usted? ¿Qué? Dos mil setenta y cuatro. Pues no lo representa, eh. Que no lo represento. Yo le decía a usted unos mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco. No más, eh. Bueno, y eso que uno me ha hecho el listing. Sí, de verdad. Si me lo llevo a usted, vamos, lo engaño, eh. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Sabe usted a quien ha visto un poquito del mejorado? Aquí. No le vaya a decirse nada, eh. Aquí. Ah, Mertzio. Ah, claro, es que le es más yo que yo. ¿Es más yo que usted? No, yo siete meses. Siete meses, ¿no? Siete meses, sí, eso se nota. Ya, ya, ya. ¿Qué edad se nota? Pero no es siete meses, ¿no es? No, 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 es Mertzio. Ah, a ver. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo está la cosa? Hoy la cosa está fatal, la cosa está fatal. ¿No sabe usted lo que es? ¡Oh! ¿Cómo estamos en Oriente? Vamos, sí. Ha habido una reconversión, hemos tenido que echar trescientos pas a la calle, nos hemos quedado en plantilla con cuatrocientos cincuenta. Vamos, la cosa está en Oriente, que está dando bote. Pero, vamos, yo digo una cosa, ustedes seguirán los mismos, ¿no? No, sí, 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 Mertzio, Gaffa y yo vamos a seguir aquí. Ya, ya. Lo que pasa es que como se han adelantado las elecciones, ahora, a saber cómo vamos a quedar. Bueno, ustedes salen otra vez elegidos, pero en el tiempo que llevan ustedes... Bueno, nunca se sabe. Pero si llevan ustedes más tiempo que uno que yo conozco. Ah, sí. Bueno, pues aquí estamos. Y, este, Papá Noel, ¿cómo sale? Ah, Papá Noel no nos llevamos nosotros, no lo conocemos, porque nosotros nos cruzamos con él por el camino, nos vemos, hola, adiós, ¿cómo está? Como no nos entendemos, él habla en inglés y nosotros en nuestro idioma, pues ya sabe usted, las cosas de los americanos, que se quiere meter en todos lados, pero sin entender de nada. Ya, 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 ya. Y ahí estamos. Lo comprendo. Bueno, pues vamos al líder, porque si está aquí a 30 pages dentro de un momento, 30 pages, ¿eh? 30 cabales como 30 juncos. 30 cabales como 30 juncos. 30 juncos. Qué alegría. Voy a hacer esto, porque es que no lo tengo aquí. Sí. Qué arte va a agradecer usted, señor Marcosá. ¿No se rió usted tanto? ¿No le parece que está comiéndose mi líquid? Precisamente me lo comí ayer. Sí. Venga, dígame usted. ¿No tenía mucha hambre? Sí. Bueno, pues le voy a decir, ¿tiene usted ahí los 7 millones y medio de clígues de Sanfobes? No. Se nos han agotado. ¿Se nos han agotado? Totalmente. ¿Ya? Ya, ya, ya. Me ha agotado la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y los 15 millones de maquinitas de videojuegos? De esa de Chintichí. ¿La chiquitita? La de Chintichí. Ni cuéntese con ella, ¿se han agotado también? Sí, sí, sí. Ese tinte es de... ¿Y los 2 millones y medio de estuces de rotuladores? ¿También se nos han agotado, señor Batozá? ¿Todo se nos ha agotado? ¿Todo, todo, todo? ¿Todo, todo? ¿Todo qué? Me está dando coraje de venir a este intermercado, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque está la cosa fatal. Y una cosa, ¿y las 800 mil pelotas de pin, por qué? También se han terminado. Y me dirá hasta ahí que están ahí seguramente los 8 millones de mountain bike. ¿Eso sí lo tenemos? ¿A que sí lo tenemos? Bueno, por supuesto. ¿A que también estarán ahí los 12 millones de ordenadores? También lo tenemos. Pero los de pie, ¿eh? ¿A que están ahí? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y los televisores 34 pulgadas? ¿Los grandes? Los grandes. Eso lo tenemos también. También están ahí, ¿verdad? Y los patines también están ahí, ¿verdad? Los patines también. ¿A que están ahí también los monopatines? También los monopatines. ¿A que sí? ¿Y las bicicletas que no son mountain bike? También están ahí. ¿A que está todo? ¿A que también ha estado aquí Mercio y Gaspá? ¿A que estuvieron aquí? A que estuvieron aquí, ¿ves? La cosa está, vamos, para no salir de mi casa. ¿Por qué? Porque es que me dejan siempre lo que más pesa. Este pedido que yo le he hecho a usted, este pedido es de 90 pages para arriba. Y yo he traído 30. ¿Cómo le digo yo a esos hombres que se tienen que llevar ahora todo esto? ¿Se van a poner negro? Vamos, es que se van a poner negro. No se pongan un facín, hombre, por favor. No, no, es verdad, es verdad, es la verdad. Parece que te quiero ser independizado, amor. No, es que vamos, en el próximo año me he independizado. Me voy con Papá Noé y hago terreno muy, 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 muy para adelante. Pero tranquilo, por favor, hombre, no se pongan un tacín. ¿Cómo que me pongan? Que se lo vea usted muy serio. No, no, serio no es, que me da mucho coraje que Gaspá y Mechó me tomen a mí. ¿Quiere usted que le cuente el chiste? A mí no me cuente el chiste ni te tome. Sí, hombre, que es muy bueno. ¿Usted sabe por qué hay un rey negro? ¿Por qué? ¿Para llevar los paquetes? ¿Y tú eres idiota de nacimiento o qué? Se perdone, maestra, hombre. Es que gastarme en ese tipo de bromas es que no me gustan nada. Que estamos en Navidad, hombre. Bueno, ya puede ser Navidad y puede ser lo que sea. Usted no me tiene por qué gastar mi broma. Me perdona usted, hombre. Además, estamos aquí. Ya que estamos aquí, vamos a cantar un villancito. Venga. Anda, vamos, porque yo, que me vas a dar todas las cosas que tiene que darme. Venga. ¿Antonio, David, has cogido el bombo? Y yo toco la corneta. Rosita. No me digas, Rosita, que no me gusta. Me gusta que me digan, Rocío, que arrasco. ¿Tú arrasco? Arrascame. Ay, que te quiero, mimi. Yo lo sé, Ari. No me voy a hacer mi mimi. Y yo estoy como, eh, después de cariño. Que te quiero. Que te quiero. Oye. ¿Qué pasa? ¿Vaya a tardar mucho, qué? Desde luego que pegajoso estoy, hijo. No paráis de dar un besito. Mira cómo te tienes, señaladita la cara. Señaladita de barra de la vida. Y vamos, yo no estoy aquí, porque con la cola que me queda y el tiempo que yo tengo, recuerdo lo de pie, no estoy pa' perder tiempo. No, bueno. Así que hacerme el papá, anda, loco pa' la... Uy. ¿Qué? Sí, tú eres el arroz, tío. Carrasco, el arrozito. Ay, cuando te veo a mi madre, cuando te lo cuente, con todas las cajas que hay en el supo y me ha tocado a mí. Uy, qué alegría que me ha tocado a mí. Uy, 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 tú eres el que está en la revista. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Muica alegría! ¡Muica alegría! ¡Muica alegría, muero! ¡Muica alegría, muero! ¡Ay, qué bien, hija, pásame un poquito! ¡Muica, muera, muera, muera! Pásale, pásale, la borda, la borda. Mira, la borda. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ole, ole! ¡Vamos, la borda! ¡Qué bien, mi alma! ¡La borda, Cari, la borda! ¡Ay, oh! ¡La borda, Cari! ¡La borda, esto es mi mímica! ¡La borda, Cari, la borda! ¡Anda! ¡Ay, que me quiero! ¡Ay, una de esas toreras! ¡Ay, mira! ¡Ahí viene con mi madre! ¡Ay, tu madre! ¡Esta no es esa es mi mímica! ¡Déjate que viene mi suegra! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, me da esto! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, por Dios, que me gusta la Navidad! ¡Ay, la gente, José! ¡La más grande! ¡Ay, de esa de hierbabuena! ¡Ay, qué me lo estamos pasando, José! ¡Supendamente! ¡Dios mío, de mi alma! ¡Ay, José! ¿Qué? ¿Me pone de la niña? No, no la ve. ¡Ah, bueno, pues es difícil no verla! ¡Ay, con el cuerpo que tiene! ¡Mi rostito! Que yo quisiera la Claudia el Chufe tener el cuerpo de la niña. ¡Ay, la más grande! ¿No es Claudia el Chufe? No, ¿cómo es, José? Claudia el Chufe. ¡Ay! ¡Cincia! ¡Cincia! ¡Ay, lo está bordando, José! ¡Ay, con esta jesura! ¡Que eres el muñeco de una tarta de novio! ¡La más grande, José! ¿Quiere que te diga una poesía? Bueno, dime lo que tú quieras, José. ¿Una que te echa? ¡Dime, dime, venga! ¡Siento! ¡Ay! ¡Siento! A ver, ¿qué sientes? ¡Siento frío! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Ya ha acabado? ¡Dime algo más, José! ¿Qué me ha dejado ahí tiradita? ¡Siento muertes! ¿Sí? ¡Siento quince, ciento veinte! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonita es! ¡Yo tengo tantas cosas! ¡Ay, qué decirte! ¡Yo lo sé! ¡Que no tengo palabra en este momento! ¡Ay! Quiero decirte tantas cosas ¡Claro! Que no me acuerdo ¡Pero te voy a decir una cosa, José! Desde que estoy en Yerba Buena ¡Ay, no parámoslo a secarlo! ¡Ay, qué bonita! Y tengo una poesía para ti, José ¿Dienla? Mira, muchos pintores ¿Muchos pintores? Pueden pintar ¡Ay, muchas cosas de amarillo! ¡Ay! Pero nunca podrán pintar A Ortega Cano En carcuncillo ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es lo más grande, José! ¡Es lo más grande! De verdad que sí Bueno Estas navidades ¡Ay, sí, dime! Vamos a estar juntitos De verdad Y nos vamos a comer mucho Porbo ¿Dónde? ¿Esto? Mucho porbo, Robert ¡Ay! ¡Ay! ¡Te pasemos! Tantas navidades vamos a pasar A ver cuántas noches buenas ¡Ay, José! ¡Me vas a amar! ¡Dime! Te voy a decir una cosa Dime, José Voy a matar un toro para ti ¿A ver cuántas noches? ¿Quieres que te lo haga yo para ti? ¡Venga, ponme ahí el caminito! ¡Venga! ¡Yo me hace de toro! ¡Mira! ¡Mira, José! ¡Rocío! ¡Quieta! ¡Va por ti! ¡Venga! Por el amor que te tengo ¡Ay, José! Te voy a brindar la muerte Sí De este carro De este carro ¡Mira, José! ¡Yo he visto como los toros! ¡Uuuh! 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 ¡Uy, José! ¡Pero si es que me voy a caer! ¡Ay, la más grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es ahí? ¡Ay, qué te pasa! ¡Que nada más vaya, hombre! ¡Que te vaya a darla! ¡Ay, en esa persona! ¡Que te vayan los ojos! ¡Uy, por Dios! ¡Te voy a dejar los ojos! ¡Vete a la bala! ¡Eso es lo que yo he hecho por vosotros, José! ¡Qué es lo que yo he hecho por vosotros, José! ¡Párenme! ¡Párenme! ¡Vete a la bala! ¡No estoy parando! ¡Si no se mueve, se tiene ahí! ¡Que no quiero fotos! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡No, déjalo! ¡Entonces está ahí! ¡Vete a la bala! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡Échale balón! ¡Ay, Dios mío! ¡No se mueve el tío! ¡No se mueve el tío! ¡Es un maniquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Para él se va a lidrar! ¡No me habías asustado! ¡No me lo hagas usted! ¡Porque era un maniquí! ¡No tengo más de este pasillo que yo te vea! ¡Échale balón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡No puedo aguantar mi madre el dolor de riñones que tengo, Mayita! Además, nos quedan muchas cosas que comprar. ¿Yo que sé, Antonia? ¿Y la lista? ¿Dónde ha puesto la lista? ¿La lista? Sí. ¿Está aquí? Siete por ocho, cincuenta y seis. Siete por nueve, sesenta y tres. Capital de Polonia, Varsovia. Capital de Burgay. ¿Sí, Sofía? ¡Oh! ¡Qué asco de niña! ¡Qué asco de niña! ¡Es que no la puedo soportar! ¡Vamos! ¡Le daba un bófetón en la cara! ¿Qué es lo que hay que comprar? Turrón, sambón, papo, mantecado, mazapán, coñal, a doce uva, anicete, champán, detergente, suavizante, lenteja judía y el árbol de Navidad. ¿Sabes? El árbol de Navidad. ¡Que te entere! Daba, vaca, 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 vaca. ¡Gracias! 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 ¡Resolorante! ¡Olé! ¡Jartura de todo el día igual! ¡Qué asco! Oiga, ¿dónde está usted? ¡Estoy aquí! ¡No me dejes solita! ¡Venga! ¿Qué dices? ¡Que no me dejes solita! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Papapa! ¡Ay, ay! ¡Papapa! 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 ¡Vamos! ¡A cobrar! ¡Esta lata! ¡De pagra! ¡Venga! ¡Papapa! 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 ¡Vamos! ¡Las fregonas! ¡Cóbrala! ¡Guasona! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡A cobrar el arroz! ¡Vamos a ver! ¡Gamba! ¡No hay gamba! ¡Guizante! ¡No hay guizante! ¡Tortilla! ¡No hay tortilla! ¡Cóbralo! ¡Chiquilla! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No me dejes solita! ¡Estoy aquí! ¡Agoviadita! ¡A ver si esta me cobra todas las cositas! ¡No puedo más! ¡Me voy para afuera! ¡Que está Lolita esperando la ranchera! ¡Por cierto! ¿Me cabrá todo esto en el maletero? ¡Claro! ¡Y el depósito! ¿Dónde está el depósito? ¡Vete! ¡Ya te he cobrado! ¡Vete! ¡Me tienes harta! ¡Vete! ¡Ya me has pagado! ¡Vete de aquí! ¡A mí! ¡A ti! ¡A mí! ¡A ti! Con esta guasa A mí, a mí, a mí, a mí con esta guasa A mí, a mí, a mí que me chamaba raza A mí, a mí, a mí con esta guasa A mí, a mí, a mí con esta guasa Se le recuerda a nuestros señores clientes que nuestros artículos de regalo tienen precio hay que pagarlos no son de regalo ¡Eres flores! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué alegría! Veo yo aquí, ¿verdad, mamá? Lo que hay son obispas No, obispas ¿Cómo va de obispas? Mamá, que se han... En flores son secas ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué te pasa? ¡Ay, mamá! Que no me ha traído las pastillas No me ha traído gelocatí ¡Uy, tranquila, hija! ¡Tanquila! Es que yo me tomo gelocatí o la narguilasta Pero no me he tomado ni gelocatí ni la narguilasta Está ido el niño Bueno, ahora mismo estoy escartadita Bueno, vamos a comprar árboles de Navidad Vamos a comprar A ver si hay algún hombre que nos diga dónde están los árboles Muy buenas tardes Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, precioso Sí, mire, usted queríamos un árbol de Navidad Pero es que resulta que el año pasado venimos mi madre y yo y nos llamaba un árbol que aquello no era un árbol Aquello no era un árbol, ¿verdad, mamá? Vamos a comprarlo de plástico Que no, ¿te quiere callar? De plástico A mí no me gustan las cosas de plástico A mí me gustan las cosas naturales De plástico ¡Qué asco las cosas de plástico! Hace cuatro horas Sí Ha llegado Sí Unos árboles del monte ¿Del monte? Ahí es donde ingresa mi hermana Antonia Bueno, pues nos gustan las del monte porque el año pasado me nos llevamos uno y en amas de ponerlo en la casa empezó a soltar mi hijita y yo estuve todo el día barriendo el gré Y a esto no hay derecho que yo pague mi dinero ¿Por ahí? Pero estos árboles son preciosos ¿Son naturales? Pero tú no te puedes dar una idea ¿Por cierto, cuánto me hiciste acá que ha llegado? Hace cuatro horas Hoy, pues tienen que estar del día, ¿eh? Y se lo voy a enseñar ahora mismo, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo Vení por aquí, mira Venga, vamos a verlo Mira qué belleza ¿Eh? ¿Eso? ¿Pero qué es esto? Pero chiquillo Oye, oye, oye Pero chiquillo Pero chiquillo Pero es que esto está chicharrado está echando humo ¿Eso qué es lo que es? Mamá, no lo vayas a tocar que te va a quemar ¡Ay! ¡Ay! Que te va a quemar, chiquita Demasiado, demasiado tenemos árboles No tenemos agua en España No Vamos a tener que regar con tintos ¡Ay, ay, ay, ay! Yo voy a ti, mamá cómo está la costa que no hay agua por lo que está diciendo Pero si aquí lo que hay A ver, ¿serán pajaritos fritos? Si nosotros lo queremos comer Nosotros lo que queríamos es un árbol de Navidad natural ¡Claro! Pero lo más grande del mundo Sí, sí ¿Qué? Es lo que yo te voy a decir A ver Que yo no trabajo aquí Yo trabajo con los colangos y me voy a publicitar ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Agua, por favor! ¡Que llueva! Buenísima que está Preciosa Pero tú sabes por qué está así, ¿no? ¿Por qué? Porque hace mucho de Urobi Que no se dice Urobi, Antoña No, ¿cómo se dice? Se dice Arobi ¿Cómo? Arobi Bueno, ya ni me te vas a ver ¿Usted dice Urobi? Me pronuncie bien ¿El qué tengo de pronuncie bien? Por favor ¿Qué? Por favor, señora ¿Qué? Por favor, callarse ¿Sí? ¿Sí? I'll set it up Ah, bueno ¿Qué? Por favor, callarse ¿Qué? Vale, perdón, perdón Thank you very much De nada, de nada, mi alma Hello Sí I'm James Bonda Sí James Bonda ¿Sí? Where's the part of Berlin is that a Gordelé The company to read the door? Yeah Bueno, vamos a hacer ejercicios para nuestro cuerpo Culo potente Culo Culo potente como balón de reglamento Pechos Inflados Increíbles Y también Brazos Pero yo para este ejercicio necesito chicos Quiero boys Come on, boys Come on Ah, ok Good letter Yuuu Woo I'm a little light A little light Johnny Hi, Johnny Hi, James Hello, boy How are you doing to give a world a sense Que cuerpo más bonito Muy bonito Hello, Mark Okay, Paco Ok Que cintura más bonita, Paco Hello, Spencer Es que yo no sé idioma Ah, no importa Tu cuerpo es maravilloso Tenemos cuerpos bonitos Y necesitamos Culo potente Queremos culo potente Okay Bueno, son You ready? Vengan La gente de casa Culo potente Ejercicio Siempre mirando aquí Enfonda ¿Estamos? Dentro Fuera 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 Dentro Noo, no, no, no Dentro 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 Fuera 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 Just gonna do this Very good And I'll just wait Where are you playing In this que voy a ponerle el desayuno a los conflits, a los niños. ¿El qué? Los conflits. ¿Los conflits? Los conflits. O es que tú no sabes pronunciar inglés, ¿eh? ¿A qué no sabes cómo se dice Juan? ¿One? Juan, uno en inglés. Ya lo sé, Antonia. Dos, dos, tres, tres, cuatro, forty. Muy bien. Eso es lo que tú tienes que entender, que yo sé inglés. Y lo sé hacer mejor que el salurobis. Que tú con ese cuerpo no puedes hacer eso, Antonia. Mamá, ¿qué te crees? Si yo soy elástica pura, yo soy un elástico de 20 euros. Voy a poner los pendientes ahora mismo aquí, te va a enterar tú de lo que vale un peine. ¿Qué va a hacer, Antonia? ¡Que te calles! Y no me vayas a poner estérica. ¿Y ya qué estás pegando ya? Que me dejes, que vea la gente lo que sé yo hacer con ese cuerpo. Mira qué cuerpo. Y a ver, mira, haz el favor, dile a alguien que me ponga música. Oiga, musacho, póngale música, mija. No se lo cree, oye. No se lo cree mi madre. Póngale un música. Sí, te lo voy a hacer ahora mismo. ¡Onda! ¡Va! ¡Toma! ¡Antonia que te va a matar! ¡Toma! ¡Hot! ¡Hot! ¡Toma! ¡Ay, Antonia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hot! 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 ¡Mira ahora, mamá! ¡Pucha! ¡Uy! ¡Antonia que te vas a matar! ¡Uy, Antonia que te vas a matar! ¡Ay, Antonia! ¡Antonia de mi cuerpo! ¡Antonia! ¡Hot! 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 ¡Pero qué haces, Antonia, si no está el Paco debajo! ¡Ah! ¡Los están aplaudiendo, Antonia! ¡Es que mi hija la matemática no la aprobaba! ¡Ah! ¡Pero la gimnasia y el recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bebé! ¡Venga ya! ¡Vámonos ya que estás pegando un petardo! ¡Qué petardo más grande estás pegando! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! Atención, 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 se comunica a los señores clientes que hay gran oferta de callos en la planta de los pies del señor López. ¡Vámonos ya que estás pegando un petardo! ¿No podría quitar la nieve, por favor? Sí, yo ahora mismo, ahora mismo la quito yo. ¡Ea! ¡Venga! ¡Ea! Ya está, sin nieve, hoy, perso usted. ¡Ay! ¿Qué tengo que ponerte aquí? Isabel, Isabel, si usted sabe, usted sabe mi casa. Vamos, es que tengo una alegría ahora mismo, de grande, que es que Isabelita, de verdad, mi mujer la imita a usted en todo. Mi mujer que la... Gracias, muchas gracias. Y si yo, de verdad, es por decirle que mi mujer es una fan tuya. Muchas gracias. Se viste igual que usted, la misma colonia, se ponen las mismas bragas. Digo, no, las... ¡Ay, qué he dicho! Las mismas bragas. Se ponen las mismas ropas, los mismos zapatos, el mismo pelado. Pero ahora te voy a decir una cosa, ¿sabéis? Mi mujer la más flea de Europa, la más feita de Europa. Eso no es una... Vamos, no es una cara, es una murca con recargo, lo de mi mujer. Vamos, ¿cómo será? ¿Qué es igual que usted? Vamos, una cosa mala, lo de mi mujer, una cosa mala. Bueno, pues déjeme que estoy comprando. No, no, chico, lo que no importa es que usted compre, ni no importa que usted haga nada, pero es que yo triunfo a usted. Mira usted, el otro día cuando usted estaba hablando... Es que si le dio, si le dio, si le dio, pero mismo. El otro día cuando usted estaba hablando de esto de las penetraciones, ¿no? ¿Habla usted de las penetraciones? Pues no sé si lo dijo usted o lo dijo Bardano, ¿eh? Porque yo soy muy aficionado a Madrid. ¿Me puede dejar, por favor, que estoy comprando? Me quiere escuchar esa velita y dejarte de tontería. Esa vez, ¿eh? Que te estoy hablando, la gente es fuerte de educación y uno que es fan tuyo. Vamos, que es que yo soy fan, 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 ¿eh? Eso es fan, muchas gracias. Y de naranja y de limón, los niños cuando la ven, es que se vuelven loca con usted. Hay que ver, hay que ver quién me diría a mí que en el año que estamos iba a conocer a Isabel es genio. Ya, ya, que muchas gracias. No, no, si no es por nada, así es el problema que yo tengo, Isabel. Mira, usted le manda unas cartas impresionantes, le he mandado ya a su programa, Isabel. ¿Ha mandado cartas? Diece cartas o tres, por ahí están, más o menos. Yo no sé si son siete, tres, cuatro, seis o nueve, no me acuerdo muy bien. Pero que me dése cuenta, ¿sabes que te estoy hablando? Y resulta que me pide, mírame a los ojos, ¡a los ojos, a los ojos! Ya, ya, ya. Es que las personas miran a los ojos. Ya, ya. Las personas miran a los ojos y tengo un problema que hace nueve años me trasplantaron un testículo. ¿Un testículo? Sí, me lo pusieron de madera, Isabel, de madera. ¿Un testículo? Un testículo de madera, un testículo. ¿Sabe usted lo que es un testículo? Sí, 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 un huevo. Oye, es que tiene usted unas cosas, yo no lo quería decir porque este programa lo ven muchas personas mayores. Ya. Y estamos en el programa y estamos en la época que estamos, la Navidad tan bonita. Ya, bueno, déjeme, por favor, si está mal. Pero usted me quiere escuchar y hacerme cuenta de las cosas que yo le digo o qué va a pasar aquí. Usted no me ha dicho que... Que no, 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 que te quedes quieta y escuchar y punto, con un maniquí. Y no me vaya a decir más nadie y me vaya a poner nervioso. Yo tengo un trasplante de testículos. Pero claro, las cosas me van bien. Ya, ¿ya usted un testículo de madera? De madera. ¿Y sabe qué quiere que lo tenga? De plomo, de madera lo tengo. ¿Y le va bien con su mujer? Sí, me va bien. Un año tengo un niño, otro año una mesita de noche, otro un armario empotrado, otro lo que venga. Qué simpática usted. Pero no, simpática no, la verdad, yo soy realista. ¿Cómo se llama su hijo? Mi niño, el chico, ese se llama José Lito Empotrado. Y la niña Angelita de Norte. Qué graciosa la Angelita de Norte y que ve lo que se ríe cuando lo ve usted. Déjeme, por favor. No, no, que no la dejo, que me escuche, hombre, que me escuche, que te estoy hablando que es lo que tiene que hacer. Resulta de que yo, mire usted no es por nada, ahora mi mujer está quedando en estado. ¿En estado? De buena esperanza. Ah, pues enhorabuena. Le hemos hecho una coca fría de esta. ¿Una ecografía? Una coca fría, de esta que hay. Y mira, al hacerle la coca fría, nos hemos dado, Provenzal. Bueno, déjeme, por favor. Bueno, qué cosa que te estoy hablando, Isabelita, como no me escuche, te voy a dar un bofetón que te voy a meter en los congelados y te voy a dejar como las croquetas de jamón. Haz el favor de ponerte bien, Isabel. Haz el favor de ponerte en condiciones. tengo prisa porque me estoy cambiando de vivienda. Estoy mudando. Me está cambiando de vivienda, Isabel. Ay, Isabel, de mi arma, de mis carne, Isabel. Por favor. Pero, ¿cómo te va a cambiar tu vivienda y por qué no me lo ha dicho antes, Isabel? ¿Por qué? Mira, yo te hago a ti la salita, el comedor y el dormitorio, te lo hago yo con mis partes, vamos, con mis partes, te lo hago yo en tres partos. Aparte, te participo, que si tú pones de tu parte, de un parto, te hago yo que tenga tres partos. De tu otra parte, si tú no estás de acuerdo, de aparte, bueno, cada uno por su parte y aparte es igual a partir de este momento. Bueno, déjeme tranquilo, por favor. No, 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 te lo digo de verdad. ¿Cómo te voy a dejar tranquilo, Isabel? ¿Y, Isabel? Sí, me estoy dejando. ¿Cómo te voy a dejar? Pero si yo lo que quiero es que tú me escuches, Isabelita. ¿Qué estoy comprando? A mí me da igual que tú compres, que me da igual que tú compres tú las cosas conmigo y a mi casa. Por favor. Venga ya para casa. Venga ya para casa y a ver si te puedo otra vez y vine a los coger a verme. Venga para casa ya. Venga, tira de verdad. Tira de verdad. Tira de verdad. Venga, tira de verdad. 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 ...y me tengo que tomar la pasilla de la atención, es malísima. Que cogió hasta los chocos caducados. Perdona, mi alma. Agua. 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 Qué graciosa. Mejani, algún comentario? Mejani, recuerda Antonio. Ay, guirbala, que mirada del huerto, nada de nada. Ay, guirbala, que mirada del huerto, nada de nada. Ay, guirme, mea. Ay, guirme, guirme, guirme. Qué valor tuyo. Qué valor tuyo por un... Qué caliente estaba la griffy. Chiquita, porque está equivocada el griffy. Ha cogido el griffy del agua caliente. El griffy del agua tía lo tiene por detrás. ¿No lo vea o qué? No me da cuenta de que es... No, no te da cuenta de nada porque tú estás agnética. Tú eres agnética desde chica. ¿Y eso qué? Agnética es que te te olvidan las cosas después de coger. Es que está el chaparón, no entiende nada. No hablamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. fondo desde luego que le dejamos aquí porque esto desde luego como está españa vamos a que he visto allí un hombre robando tres latas de fogalas de aquí como que deberían de meter a todos los embutidos en la cárcel chiquilla no te diste embutido déjate a la finura con mi hermana deje que está con mi hermana te diste chorizo porque yo soy de alza alcurnia y como rey león alcurnia matata no porque te juntas con gente bojísima por eso me quiero y yo a cenar con tu hermana porque son gente muy buena de esto nada tú te vas a cenar con mi hermana porque mi cuñada tiene perra y tú eres muy interesada cállate ya antonio si es verdad tú sabes lo que va a poner de cena cosa que tú no tienes ni idea nada más de entrada de entrada por ejemplo va a poner una ensalada de de corazón de arcasol y verros verros hoy hoy los verros están vacunados le ha puesto la parvovirus tío que cállate ya niña que no tiene idea que es verdad que siempre está con mi hermana si tú supiera lo que yo voy a poner tú lo ponés o yo voy a poner una costa que te va a quedar muerta una crema templada de roquefocos labios de pollo al pío pío y si no pongo esto pondré un revuelto de ojetes tiernos acompañado de ojardres de bellota serrana uy antoniá que bien no pues esto porque tú viste mi hermana pero yo soy otra costa y de primer plato te va a quedar muerta yo sé que va a poner de primer plato seguro que pone una bici no de bici no hay en mi casa y de yo tampoco bici tu andeste que no me gusta yo voy a poner hongos al plato de ducha acompañado de piel atleta esto que es antoniá una receta maita será de la seguridad social con los pies de atleta de la seguridad social dice desde luego esto es envidia envidia con roquefocos y con roquefocos te la vas así por la cara pues se te cae pendiente hija donde está caído bueno está ahí adentro sí déjalo ahí que está caído ahí escúchame y de segundo plato cuando te diga lo que voy a poner de segundo plato yo lo sé seguro que pone un magreja al sartén que no a mí el único que me magreja es el paco magreja al sartén y cuando aprendió tu francés y en la sartén niña ah la sartén que les falta que le habla tantas cosas y tantos idiomas pues voy a poner bueno se va a quedar muerta voy a poner mexicanos relleno de bertha gitana con pico de loro mudo adobado todo ello sobre lecho de funda de garbanzo esto va a poner antoniá una cosa suavita pero si el pico del oro se repite mucho antoniá pero tú no te enteras de que el loro es mudo y no habla o que bueno antoniá ay que coraje me da y luego y seguro que de postre que pues pone un mu ay en mi casa no se juega a las cartas que brutísima eres niña me refiero al mu mu de chocolate mu de limón mu de espárrago que no que no voy a poner esto voy a poner una cosa un poquito mejor el que chiquilla voy a poner porque yo creo que voy a hacer un torbete de morcilla de hígado de puerto serrano y esto es bueno antoniá esto para el hígado buenísimo y además te puedo decir vamos esto hablándote porque yo estoy legítima hablándote te puedo decir que esto es buenísimo para el hígado de digestivo y digestivo y no dar dentía uy antoniá qué pasa más qué cantidad de gente hay aquí cuando queramos llegar cociendo a los reyes magos vamos el paco está desesperado quieta ven mira por ahí qué pasa que yo lo hago no vaya a dar a mí quítame quítate su cuidad a ver a ver perdóname oiga a ver quítese usted quítese usted ahí señora a ver a ver a ver a ver a ver somos las primeras por champán que nos importa el dinero y estamos en navidad burrosa, bomba, pavo, mantecado y mazapán coñalas, doce, huma, anicete y champán banderita, patorcito y llancito pa' cantar la bolita con el buey y estrellita de la pan San José y de María con su niño en el portal y los tres reyes de oriente que nos traen felicidad